Jamás imaginé que llegara este día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que te hablo ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andaría solo Oh mar Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes El libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegara a perderte Y a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida Que no fue así Pero que te hablo ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y salir de tu vida Y andar y asomar Y andar y asomar Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes Antes Te olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes El libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes de el libro cerrar, quisiera contarte que no me gustó sufrir antes Antes, antes